Hacé hacer esto. Posición de escuder, paso de caballero, ascenso de caballero. ¿Ya casi? ¡Sí! ¡Genial! Picle, estoy a punto de conseguir acción. Oye, cabeza hueca, ¿sabes a quién arrojaste el suelo? Es piernas de hierro. Y odia caerse. No me había caído al suelo desde 1983. ¿Qué están haciendo estos pequeños bobos en un antro de grandotes? Ah, mi caballero está cumpliendo una misión. Bien, ya oí demasiado. Acabe con ello. Hemos estado buscando a los jovencitos. ¿Dónde está la chica duende con la que estaban hoy? Ah, bueno, eh... ¡Salgan de aquí, ahora! ¡Entreguen a esos pequeñitos! ¡No, fuera! Picle, tal vez esto no valga la pena. Sí, quería asegurarme de que mi amigo recibiera un poco de acción de labios, pero... Viejo, vámonos de aquí. Sí, mejor. Ey, amigo, ¿podrías arrojarnos por esa ventana? ¡Lo hicimos! ¡Tenemos el cráneo! Sí, se lo damos a Amanda y nos vamos de aquí. ¡Amanda! ¡Amanda! Caballeros, lo lograron. Ah, sí, aquí tienes. Los ángeles cantarán hoy. ¡Wow, wow, wow! Escucha, ya basta. No puedo estar todo el día hablando como en un cuento de hadas. Y tú mereces a alguien tan loco como tú, así que no te preocupes por el asunto de la acción, ¿ok? Y, por cierto, la policía te busca, así que será mejor que te vayas. Es que antes debo unir la trinidad de objetos y nombrarte mi príncipe. ¿Escuchaste algo de lo que dije? Vámonos, con antecedentes policiales no podré aspirar a presidente. Sí, vámonos. O nos divertimos o nos quedamos aquí y nos volvemos locos. Azula, tuja, maná. Oye, creo que... ¡creo que algo pasó! Ausabada, badasabadao. Esto es algo importante. ¡Oh, la chica duende! ¡Oh, viejo! ¡Los policías son trolls! ¡El altar de Orc! ¡Hey! ¡Hey! Les dije que mis escuderos vendrían. Este es mi primo, Macpavo. ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Bla, bla, bla, bla! ¡Lillamanda! ¡No estás loca! ¡El altar de Orc! Tan maravilloso en su forma real. Señor Maní, tenéis mi eterno amor y gratitud. Gracias a vuestra ayuda, podré abrir el portal de mi reino. Lo que dije sobre que estabas loca fue un error. Fue sin querer. Ahora vas a darme acción, ¿cierto? Sí, mis labios son tuyos. Además, dame tu mano. ¡Oh, viejo! Esto se pone bueno. Siento algo en la mano. ¿Entonces van a tener acción de labios o qué? Bueno, parece que debemos esperar. Están reclamándome desde mi reino. ¡No os preocupéis! ¡Regresaré en unos cien mil años! ¡Espérame, ¿dónde estás? ¡Mamanda! ¡Espera! ¿No me presentas a alguien más? ¡No! Genial. ¡Ja, ja! Maní le pertenece a un espíritu inmortal. ¡Ey, qué bien! Mi primer beso. ¿Sucede algo malo? Ahora entiendo. ¡Ah! ¡Ah! Gracias.